El tiempo pasa muy deprisa, madre. Entre costuras, tijeras y patrones, los días cada vez se hacen más cortos. Sin embargo, siento que hace una eternidad que me fui de Tetuán y la vi por última vez. Las cosas en Europa se están poniendo muy feas. En el caso de una nueva guerra, me gustaría que vuestro país estuviera de nuestro lado. Quieren que vuelva a Madrid, que trabajen para los ingleses, pasándoles información sobre los alemanes. ¿Sabes qué puedo hacer? Que te detengan, que conviertan tu pasaporte de Marroquín en papel mojado y que te saquen del país con los ojos vendados. Me he convertido en una mentirosa. Y creo que bailar no es lo único que haríamos bien juntos, Arish. Muchas gracias por acompañarme. Por el beso que te he dado. Eso sí, no me has dado ningún beso. He descubierto lo que es el amor, madre. ¿Quién es usted?